9 con 32 de esta lindísima mañana de lunes, gracias a todos los que nos eligen desde bien temprano. Y yo les decía antes de irnos a la pausa que tenemos una entrevista más que interesante, sobre todo para entender un poquito más acerca del Kabbalah. Y está con nosotros un maestro internacional en Estados Unidos, Marcelo. Exactamente, Amalia, que me está contando aquí fuera de micrófono, ya que desde el año 2007 visita Paraguay y que evidentemente vea un país cada vez más floreciente. Estamos hablando del maestro internacional de Kabbalah de Estados Unidos, Jigal Kudnovsky. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido aquí, Amalia. Y Marcelo, ¿cómo le va? Muchas gracias por esta invitación. A usted por estar acá y coméntenos lo que significa toda esta experiencia y todo esto que tiene que ver con el Kabbalah. Yo creo que Kabbalah es exactamente lo que estamos hablando. Desde que yo conozco Paraguay 2007 hasta el día de hoy, las cosas están avanzando, creciendo, porque realmente Kabbalah cree que cada ser humano puede sacar más de su poder, de su potencial, siendo causa, siendo cómo yo puedo realmente contribuir con el prójimo, con mi familia, obviamente, y con finalmente mi ciudad, mi país, mi vecindad. Y es algo que es como un músculo, exactamente como se puede ir a entrenarse en deportes, exactamente así nosotros podemos entrenar nuestra conciencia cuando estamos confrontando desafíos, la vida no es fácil, momentos a lo mejor de rechazo, falta de aprobación, como nosotros podemos realmente hacer esta pausa y decir, ok, esto pasó, pero finalmente quien decide soy yo. A ver, maestro, ¿cómo hacemos sobre todo ahora que estamos saliendo de una pandemia? Decían que la siguiente pandemia que se viene es la mental, con los problemas mentales. Y me parece muy interesante a lo que apuntas, a ir sanando ciertas áreas de nuestras vidas. 100%, la crisis de estos dos años, me parece que estas estadísticas dicen que en Paraguay hay mucho estrés alrededor de todas estas consecuencias, pero a nivel mundial. Y realmente cómo sanamos mirando adentro, mirando que realmente el tiempo presente, en este momento yo realmente puedo hacer un cambio, una diferencia en mi vida. Independientemente de lo que pasó atrás, ayer, o la incertidumbre del futuro, nosotros perdemos en la realidad el tiempo más importante que nosotros tenemos, que es presente. A nivel tan banal, dar un abrazo a mi esposa o hacer algo productivo en mi oficio, en mi trabajo, algo que llenará mi espacio con algo positivo y bueno. Ahora, ¿cuántas veces nos quedamos paralizados con incertidumbre? ¿Qué pasa mañana? ¿O qué va a suceder? ¿Verdad? ¿Crisis? ¿O los momentos traumáticos? Estamos de acuerdo. También es parte de sanación. Pero ¿cómo nosotros podemos gozar y aprovechar más de lo que yo sí puedo hacer ahora? Es muy difícil realmente esto porque estamos en un ambiente sumamente complicado, violento, tenso. Y uno cuando está afuera como que absorbe todo. ¿Y cómo hacemos para no llevar lo negativo a nuestra casa? ¿Cómo hacemos para contribuir nosotros a un ambiente mucho más tranquilo o más apto? Yo creo que esta tranquilidad comienza adentro. Cuando yo soy capaz de reconocer que exactamente es como una inversión. Yo puedo invertir y nutrir el miedo, ansiedad. Es como una decisión. Es como no tomar alcohol o comer demasiado. Aquí es una decisión que yo necesito hacer y es muy sencillo. Haciendo una sola pregunta. ¿Soy causa o soy efecto? ¿Soy efecto de las circunstancias y estoy tratando de llenarme momentáneamente con otras circunstancias? ¿O yo quiero realmente iniciar aquí un proceso nuevo que se puede hacer nada más utilizando mi presente? Y realmente mi energía, mi poder. ¿Esto no tiene nada que ver con una religión o sí? Kabbalah, bueno, el primer libro de la Kabbalah tiene 4.000 años. Es libro de Patriarca Abraham. Todavía estamos mucho antes de 2.000 años de religiones, la historia moderna. Entonces, realmente estamos hablando sobre el porqué de la vida, por qué estamos acá, por qué del Viejo Testamento. Entonces, yo creo que cada persona puede aprovechar y gozar de esos conocimientos. Ahora, me imagino, y yo por lo que escucho, maestro, que para poder practicar el Kabbalah, uno debe desprenderse de lo que significa lo material, buscar más lo espiritual y dejar un poco lo que hoy en día se tiene mucho, esa envidia, el ponerme siempre yo por delante. ¿Estoy equivocado o no? Yo diría al revés. ¿Cómo yo puedo usar lo material para reforzar mi parte espiritual? Al revés. No hay ningún problema tener todos los bienes materiales. Pero tú dijiste algo muy importante. ¿Quién tiene el control? ¿Realmente lo material es el propósito, es el objetivo o es nada más un medio? De acuerdo a Kabbalah es un medio. Tener dinero, tener salud, tener una felicidad es un medio que me da a mí la posibilidad de ser contribuyente mayor a mi entorno, a la sociedad. Llegar desde el lugar del plenitud y no del vacío. ¿Cuántas veces personas están haciendo sus carreras, negocios, tratando así llenar sus carencias y sus dolores? Y hay consecuencias secundarias. Entonces el punto es al revés. Necesitamos prosperidad y más prosperidad definitivamente en Paraguay, toda Latinoamérica y todo el mundo. Pero desde otro lugar, de mucho más plenitud. Maestro, ¿cuántos días te quedas en Paraguay? ¿Cómo hace la gente para hablar contigo, para conocerte, para escucharte? Tenemos un centro de la Kabbalah aquí en Paraguay ya de muchos años. Se puede entrar a nuestra página, kabbalah.com. Está toda la información buscando la sección de Paraguay. Hoy doy una conferencia en el centro sobre la energía de la semana, conciencia de la semana. Y pueden acceder, tenemos una tienda con libros, con todos los materiales y clases. Y también en la línea, pues, el mundo moderno. Está todo ahí en las redes al alcance de un clic. Ahora, ¿a qué hora es la conferencia, Ana? 7.30. 7.30. Un horario interesante, Amalia, porque la gente ya va saliendo del trabajo. Claro, saliendo del trabajo. Y es importante. ¿Cuánta gente suele ir a las charlas en cuanto a cantidad? La verdad, hoy es la paradoja de la crisis, que nosotros hemos expandido en crisis como nunca. En la línea, en Zoom, 10.000 personas, 8.000 personas. Claro, hay también aulas más chicas, más privadas. Pero los límites, y esa es otra cosa, a lo mejor, para comenzar concluyendo, la crisis y la dificultad representa también el grado de bendición y cosas increíbles que vamos a ir logrando. A lo que se viene. A lo que se viene, exacto. Pero esto está en nuestras manos. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de entender que somos responsables por nuestra vida. Con todo respeto al gobierno, no sé, o esta parte divina de crear, co-crear, está en nuestras manos. O sea, que en el cabalá se contempla eso que dice que no hay tormenta que dure 100 años. 100%. Ni cuerpo que lo resista. Y el paraguayo, la paraguaya, el residente acá, cada vez está más abierta a las charlas, a entender, a comprender, porque creo que eso es muy importante. Yo creo que ese es uno. Y dos, también antes, una de las razones por las que venimos, porque hubo una gran inquietud de interés. Es muy interesante. Es muy interesante, muy especial, búsqueda de espiritualidad, búsqueda de crecimiento y, finalmente, búsqueda de cómo podemos hacer más bien en nuestra vida y en este país. Podemos decir que prácticamente está ligado a lo que tiene que ser la voluntad del ser humano. Si no hay voluntad, tampoco se va a poder cambiar, ¿verdad? Así es. La voluntad es este músculo, es este motor que nos está empujando para adelante. Y la pregunta es, ¿qué tanto yo permito las influencias externas o bajarme? Muchas veces podemos subir pensando que es algo externo, pero el secreto es cómo desarrollamos esta voluntad independientemente. Cuando estoy arriba, a lo mejor ese es el momento de bajar mi ego, aprender, pedir ayuda y no decir ya, llegué. Y al revés, cuando estamos en punto bajo de la vida, porque así es la vida, es como invierno y verano, ¿no? Es el momento de inyectar certeza y decir, es el punto de mi enlace a mi siguiente nivel. Sí. Sí, no es fácil, pero abrazando el proceso, amando este proceso, sin duda, todos nosotros, cada uno a su nivel, llegará a un lugar mejor en su vida. Maestro, muchísimas gracias. Hoy siete y media, entonces, la conferencia en el Centro Cabalá, así que la gente ya está con la invitación puesta. Muy amable por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, gracias.